En cuanto al combate al mercado ilícito de combustibles, 615 mil 140 litros de combustible recuperados en el periodo, 698 mil 705 en lo que va del mes en la administración, 11 millones 898 mil 185 litros de combustible que han sido recuperados dentro de la operación. En tomas clandestinas se detectaron 127 que fueron inhabilitadas en el periodo, 180 en el mes, 20 mil 502 en lo que va de la administración.